El Hotel Daifa, a solo 700 metros del centro de la ciudad de Florianópolis, ofrece una piscina al aire libre con vistas a la bahía y habitaciones con conexión wifi gratuita, aparcamiento privado gratuito a su disposición. Las habitaciones del Daifa disponen de aire acondicionado y baño privado. Todas están equipadas con televisión portable y minibar. El desayuno buffet del hotel se compone de frutas frescas, cereales, yogur y una selección de tartas y pasteles. Los huéspedes pueden disfrutar de su desayuno mientras contemplan la bahía. El Hotel Daifa está a 500 metros del centro de convenciones y del mercado público. La Universidad Federal de Santa Catarina se encuentra a 10 minutos en coche. El aeropuerto Ercilio Luz está a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.